The Tower, el modo plataformero de Geometry Dash, pero sin monedas. Me refiero a las pequeñitas, y son bastantes, ¿ah? Este modo ya me lo pasé, épico y todo, pero estamos en mi canal, así que como el enfermito que soy, sale a hacerle reto loco. Intentaremos pasar las cuatro fases sin haber agarrado alguna sola moneda, o sea, el contador del final del nivel debe ser cero. Así que sin más floro, empezamos. Bien, listos para una loca aventura más. La Torre, primer capítulo. No se burlen de mi cubo skin pobre. Pero, pero, pero qué? La primera moneda está en el medio, en el primer salto. ¿Cómo pretenden que esquive esto? De paso, el cubo en Geometry Dash no tiene salto metido como el Crash. Su altura de salto siempre es la misma. No hay forma de ir por abajo o por arriba. He probado de todo, y por momentos pareciera que sí, pixel perfecto, pero al mismo tiempo no. Ya que intentarlo al revés, o sea, saltar desde antes y caer en la punta de la otra plataforma, en teoría es lo mismo, y fracasé rotundamente. Toco la moneda y me caigo, lo que supuestamente confirmaría que es imposible. Lo peor es que, después, inmediatamente, hay otro igual. Ya está, cosas que pasan. Al menos para mí, no es posible terminar de Tower de Geometry Dash sin monedas. Pero tenemos otro problema. Video corto no monetiza, así que vamos a comprobar cuál es la cantidad mínima de monedas para pasar este juego, ¿ok? Nada más al comienzo, hablando sobre las monedas, estamos obligados a tener una, dos, tres, cuatro, cinco... Espera, 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 ¿pero qué mierda de reto es este? Estoy agarrando prácticamente todo. Hay que ponerle espíritu. Las cuatro primeras monedas que agarré tienen un caso muy similar. Plataformas fijas y un salto donde la moneda está en el medio. Es prácticamente imposible. Sin embargo, para el caso de la quinta moneda, tiene algo especial. La plataforma donde estoy parado no es estática. Se cae después de un tiempo, lo cual podemos aprovechar. Bien, pasamos sin coger la moneda. God. Ok, no hagamos drama. Solo saltar bien esquinado y estaremos bien. Oh, vaya. Saltar aquí es moneda segura. Debemos avanzar en el momento preciso para... ¡Para cagarla! Ahora sí. No sé cómo lo logré. Tuve fe. Después se vienen estos molinos que pasamos realmente tranquilos. ¡En fin! Llegamos a la meta con... ¡Cuatro monedas! ¡Deshonra! Es lo que hay. Para mí, este es el mínimo de este nivel. Segunda fase. Las alcantarillas. Nada más empezar, ya hay una moneda jodida. Aunque parece en verdad tener una simple solución. Después, solo avanzar por las plataformas móviles, llegamos a la subida y... ¡Ah, qué es esto! ¡Cuántas monedas en una pequeña parte! A pesar de ello, pareciera que por los huecos sí es posible. Lo intento varias veces y fallo. Tenía una corazonada y después de varias pruebas, esto fue lo que hice. ¡Wow! ¡Ya está! El truco está en solo subir por los bordes. Bien ahí. Cero monedas. Llega el momento de la subida con el jefe que nos la quiere meter por abajo con flechas. Es otra parte medio complicada que requiere precisión para hacerlo con el reto. Igual se puede. Jeje. ¡Observen eso! ¡Qué hermosura! ¡Cero monedas! ¡Perfecto! Tercera fase. La bodega. Vean cómo escribo épicamente cada moneda. Sobre todo aquí. ¡Guau! ¡Qué crack! Aquí no pasó nada. Toda la primera. Sí, sí, sí. La parte más complicada es la subida con plataformas pincho. Me costó algunas muertes. Timing y precisión necesitas, como en cualquier nivel de Geometry Dash. ¡Claro! ¡Matamos a un esqueleto! ¡Ja! ¡Este grito! ¡Oh no! ¡Monedas en el medio del salto ha vuelto! Pero no furioso, ya que ahora poseemos a este robot. Con este sí podemos calcular los saltos, por lo que es posible pasar por abajo tranquilamente. En la parte de los cristales hay que hacer lo mismo, pero en esta parte tenemos que dejar que la plataforma se caiga al menos un poco. ¡Bien! ¡Muchachos! ¡Cero monedas una vez más! ¡T.D.U. ha vuelto a la magia! ¡Maravilloso! Cuarta fase. El hueco secreto. Continuamos con el robot, y menos mal es así. De lo contrario, estas monedas serían obligatorias. Pasamos limpiamente hasta aquí. Buena cantidad de intentos para pasar sin monedas, hasta que pasó la magia. ¡Uff! ¡Por lo justo! Más monedas a evitar pasando por arriba, y se viene momento de debate gente. ¡Guau! ¿Cómo? ¿Acaso el cubo dijo guau? ¡Guau! ¡Como el crush! ¡Es igual! ¡No es esquizofrenia! En toda esta parte no hay monedas, y nos atrapan. ¡Ay! Geometry Dash tiene lore ahora, qué curioso. ¡Oh no muchachos! La asquerosa moneda en el medio de un salto ha vuelto, y ahora sí completamente furiosa. Ya no tengo el robot para medir el salto, por lo que por desgracia, estamos obligados a tener esta moneda si queremos pasar. ¡No! ¡Otra vez fracaso! Lo peor es que al subir, no paramos de encontrarnos situaciones similares. ¡Otra moneda! ¡Aaah! No, esta no. Bueno, al menos me salto una, porque las otras dos, otra vez, están en la mitad del salto. Esta última pensaba que si era pasable, porque había un ligero espacio, pero nada que ver. Intenté muchas veces de diferentes formas, y nada. ¡Otra moneda más! ¡Aaah! Un poco de buen sabor de boca lo restante de la subida, ya que fácilmente se evitan todas las monedas. Ahora somos el coso este que cambia de gravedad, y hemos llegado al momento Pac-Man. ¡Con monedas en el laberinto! Aún así, hay rutas por donde está todo vacío. Aunque los enemigos se mueven, claro. Requieres velocidad e inteligencia para esta parte. ¡Aprendan! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Goth! ¡¿QUÉ?! ¡¿Pero qué es esto, Robtop?! ¡Una moneda en el medio! ¿Pero qué dices?! Es inevitable. Y si analizan bien toda la zona, para tener todas las llaves, por desgracia, debemos agarrar 4 monedas aquí. El coso este no puede cambiar de gravedad a medio vuelo. Pasamos tristes esto, y toca este jefazo. ¡Realmente increíble! Y por cierto, en mi canal de gameplays le hice su reto de pasarlo sin saltar. Sí, aunque las espinas del suelo que supuestamente te obligan a saltar. Pero bueno, retornando al video, vemos que al final tenemos 8 monedas de este nivel. Aún más desgracia para nuestro reto, por lo que al final mi récord personal es de 12 monedas mínimas para pasar la primera planta de The Tower. ¿Lo podrán mejorar ustedes? ¡Seguro que sí! Yo soy tremendo novato en Geometry Dash, y siempre hay gente más enferma que tú en alguna parte del mundo. Por cierto, curiosidad, está la data de que en teoría hay un glitch para pasar un nivel sin haberlo jugado, pero tengo entendido que solo se puede hacer en los niveles custom y en Android. Eso ya es otro tema que me da flojera verificar. Bueno, y eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Una sub si es así. Les habla Dote de Yu, adiós y ¡Feliz Navidad!